Sí, señora presidenta, muchas gracias. Por supuesto que estamos a favor de las medidas que puedan ayudar al desarrollo del comercio, porque estamos a favor del comercio, del comercio grande y del comercio pequeño. Y por este motivo pensamos que, además de las medidas que ha planteado el PSOE, podrían proponer también al Gobierno municipal de Podemos, al que ustedes mantienen en el Ayuntamiento de Madrid, otras peticiones. Y otras peticiones lo que pasa es que a la alcaldesa, a la señora Cármena, a lo mejor no le gustan tanto, pues podrían proponer la lucha contra la venta ilegal en las calles, podrían proponer que no se corten las calles a diestro y siniestro, podrían proponer no poner dirección de caminar a los peatones, podrían proponer que arreglaran las calles y un largo etcétera. Estas medidas evitarían que los comerciantes, los comerciantes que pagan sus impuestos religiosamente, no vean que en la puerta de su comercio y cada vez más hay un montón de personas que no pagan impuestos, que están vendiendo posiblemente, muy posiblemente, productos ilegales, lo estén a un precio que el comerciante no pueda ni siquiera acercarse cuando vende sus productos. Y evitaría también que los compradores aburridos no fueran a los comercios, porque hay veces que es una aventura llegar a ellos. El comercio, señores del PSOE y señores de Podemos, por desgracia no vive del buenismo de la señora Cármena y de su equipo. Se mantiene de vender y si no vende, se arruina. Hacer una web está muy bien. Enseñarles a hacer una web, bueno, hacer una web es relativamente fácil en este momento, pero que la señora Cármena trabaje para que los comerciantes salgan adelante, esto se nos está haciendo un poquito más cuesta arriba que la web. Voy a proponer yo otra cosa. Proponemos que la señora Cármena trabaje. Y además voy a añadir algo más, que por una vez trabaje en positivo y trabaje en beneficio de los comerciantes. Muchas gracias.